Hace un año fue el asesinato de Javier Ordóñez en el CAI Villaluz. Como consecuencia de este hecho, se presentaron fuertes manifestaciones el 9 y 10 de septiembre. Trece jóvenes perdieron la vida en Bogotá y Soacha. Hoy familiares de las víctimas y testigos denuncian intimidaciones y amenazas. Eso es muy triste, que eso haya sucedido. Y eso se escuchaban balacios de por todos lados. En la noche del 9 de septiembre, el pánico y caos alteraron el orden público en inmediaciones al CAI Verbenal. Un año después, aún quedan los recuerdos de la fatídica noche que cobró en este barrio la vida de tres jóvenes, entre ellos Cristian Camilo Hernández. Nosotros nos vinimos corriendo a auxiliarlo, pero realmente no nos dejaron entrar. Los policías nos echaban la moto por encima, nos disparaban. Nos han dicho, si uno hubiera querido entrar, hasta nos matan también, por venir a ayudar a mi hijo que estaba agonizando. El padre de Camilo lideró una lucha para encontrar justicia, pese a las intimidaciones de las que ha sido víctima. Sí, nos han hecho hostigamientos, nos han hecho hostigamientos, nos han seguido en motos particulares, en vestidos de civil, me he sentido perseguido. Pero pues ahí estamos y hay que seguir luchando hasta ver a esos asesinos que haya un castigo. Cristian Camilo, de 26 años de edad, era domiciliario. Camilo, perdió la vida cuando iba a entregar un último pedido, según relata su padre, quien aún recuerda los hechos como si hubiese sucedido ayer. Camilo, según testigos, fue uno de los inocentes que cayó en los disturbios y sufrió abuso de fuerza por parte de las autoridades. Y cuando vemos que de allá salió como algo, un fuego, y fue el disparo que hizo el policía cuando le disparó al chico. Y ahí fue que toda la comunidad agarró a prenderle fuego al caer. Las intimidaciones no han sido solo para el padre de Camilo. La comunidad relata que ha sido objeto de cuestionamientos de personas sin identificar. Cuando yo me di cuenta que el señor me quería sacar alguna información porque tenía un celular ahí, lo tenía así, me di cuenta. Y después los vi por allá, así dando vueltas y bailas y averiguando cosas. A pesar de las amenazas de las que ha sido víctima, el padre de Camilo manifiesta que vive hace más de 25 años en el barrio Verbenal. Por lo que su plan no es salir de ahí. Yo no he hecho nada. Ellos son los asesinos. Yo aquí en este barrio me he quedado toda la vida. Pues la verdad no tengo por qué huirles a ellos. En medio de la nostalgia y la lucha que lidera José por la muerte de su hijo, está la de ser abuelo y padre de las niñas que han quedado sin papá por cuenta de la violencia de esa noche. Mi hijo tenía dos hijas, una de dos añitos y una de ocho años, las cuales quedaron desamparadas sin papá. José pide justicia. Manifiesta que solo eso podría ayudar a superar, en cierto modo, el dolor por la muerte de su hijo. Mañana se hará una misa a la que existirán familiares de las víctimas y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, para conmemorar la fecha.